De los creadores de la trilogía de 1988 De el error, ficción, miedo, debacle, ahora llega 19S, la tierra grita Si sabes que un gran terremoto es posible en cualquier momento Y que vives en un lugar donde puede hacerse más violento ¿Qué harías? Septiembre de 2017, dos terremotos en solo 12 días Uno llegó desde el mar, al sur de Chiapas El más fuerte en un siglo El otro, desde el centro del país Muy cerca de la vulnerable y sobrepoblada Ciudad de México Vivimos sobre el agua En la capital mexicana, cada que llega un movimiento telúrico Las casas y edificios se tambalean sobre fango Muy cerca hay gran actividad volcánica Suelos que se agrietan Tenemos estaciones sísmicas que nos alertan Pero, ¿estamos preparados? ¿Tenemos a la mano la tecnología para salvar vidas? Los expertos del mundo y quienes lo vivieron Nos hablan de la tragedia Todos en busca de ganar la batalla a la muerte Y le tiemblen sus centros la tierra A su olor o rupte 19S La tierra grita Sábado 17, 10 de la noche Azteca 1 Una producción de Azteca Documentales Lo Americana SIT 19 20 A